El 27 y 28 de diciembre hacer la elección del director Esa fecha se pospuso para el día de mañana 28 de enero Resulta que dentro del procedimiento del debido proceso Se tenía que tener la claridad de la verificación de las hojas de vida Por lo menos 5 días antes de la elección Para que se pudieran presentar recusaciones por parte de los interesados De la ciudadanía o de cualquiera de los funcionarios de la institución Resulta que ese listado hasta hoy a las 6 de la tarde fue publicado ¿Por qué nosotros estamos solicitando como debería que se cancele O que se cancele la sesión de mañana Con el fin de que no haya elección de director A fin de que en un par de días tengamos alguna demanda de nulidad De elección porque no llevamos el debido proceso de rigor Respecto a cómo se debía hacer con las recusaciones Recordemos que las recusaciones en el 2019 No fueron los que le dieron cabida a la demanda de nulidad De la elección de la señora Doris Bernal Así se llama creo Sí señor Entonces el derecho era que hoy publicaran El derecho era haber publicado Si ya estaba cosechado para mañana 28 de enero El derecho era que 5 días hábiles antes de ese 28 El consejo directivo se hubiera reunido Y hubiera sacado el listado de elegibles Para que las personas hubiesen podido Presentar esas recusaciones Esas recusaciones están en el código administrativo De los contencios administrativos En el CEPACA En el artículo 12 En ese artículo nos dice que como mínimo son 5 días Para que esas recusaciones se puedan resolver Y hay que ir en paso al acto administrativo Que se está exprimiendo O la decisión administrativa Si nosotros nos saltamos ese paso Recordemos que el consejo directivo Hoy a las 6 de la tarde Excribió ese listado de elegibles La última El último listado de 35 No sé si tú ya lo tengas Creo que no A partir de Ya te lo envío A partir de esa expedición que hicieron hoy A las 6 de la tarde De ese De ese listado Pues lo verás Es que se den 5 días hábiles Para que se presenten las recusaciones De las que nos habla El código El código administrativo De lo contencioso administrativo En el artículo 12 Si eso no se da Y digamos que mañana hay elección Pues resulta que no vamos a tener Cabida para las recusaciones Y eso nos va a dar Una violación al debido proceso Tanto como para las personas Que van a Que participan Como a la elección Del director Como para los mismos Personales de la entidad O como para cualquier ciudadano Eso quiere decir Que vamos a dejar Una brecha abierta Muy grande Para que nos demanden La novedad De cualquier elección De cualquiera de los 35 candidatos A la elección Sin distinción Vamos a tener ese problema Entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros Como debería Y a qué conclusión Llegamos hoy? A solicitarle Al consejo directivo Que aplace Mañana a esa elección También llegamos Llegamos al análisis Jurídico Esta noche De que si mañana Se hace elección Le damos cabida A una demanda De nulidad De nulidad Respecto a la elección Entonces lo que queremos Y lo que vamos a proponer Al consejo directivo De mañana Es que de cinco días Hábiles más Para que se presenten Y se resuelvan Las recusaciones A partir del listado Que se sacó Y a las seis de la tarde Y ahí sí Elijamos director O director ¿Sí? No Nosotros somos independientes Somos una debería Que está buscando Que el procedimiento Por el cual Se está haciendo Esta elección Sea No ser viciado Para que no nos puedan Volver a afectar La institucionalidad De la corporación Con una nueva demanda De nulidad Mañana cualquiera Puede ser electo ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que eso da pie A la violación Del debido proceso Y eso da campo Para que nos hiciera Una demanda De nulidad De la elección Porque se violó El derecho Al debido proceso Y es un derecho Constitucional Y no se respetaron Las opciones Que nos brinda El CEPACA Para la recusación Te explico Que esa no es la recusación Digamos que mañana Va a haber una elección ¿Sí? Mañana va a haber una votación Y el gobernador De Arauca Vota por Cualquiera De los candidatos Y alguien dice No, usted tiene que sentirse Impedido Porque ese señor Es familiar Suyo en Primero, segundo, tercero Grado de consanguinidad Esa es una recusación Esa recusación Tiene cinco días Para resolverse Pero nosotros Teníamos que haber Dado Digo nosotros Como consejo directivo Porque lo que hacemos Es desde la debería Apoyar al consejo directivo En conceptos jurídicos Que de pronto A ellos se les pasó Por eso nosotros Estamos solicitando Que se cancele La de mañana Digamos que Entonces Hoy se tenía Que salir Hoy tenía Hoy Hoy Ya tenía Que haberse dado El día quinto Después de haber Publicado Esa lista De 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 elegible La última lista De elegible ¿Sí? Como se publicó Hasta hoy Tendríamos que dar Cinco días más Para que se presenten Esas recusaciones De las que nos habla El código Administrativo De los contencios Administrativos Se resuelvan Y ahí seguirá La elección Mientras no pase Eso Vamos a dar cabida A un A un ¿Qué? A una A una A una A una A una violación Al debido proceso Entonces Es en eso Lo que queremos hacerle Caer en cuenta Al Al consejo directivo Esperen un poquito Hasta hoy Publicamos la lista Demosle cinco días hábiles Y ahí sí Hacamos la elección Para no darle A ninguno De los De los ciudadanos De los candidatos A ser director O a cualquier Funcionario público De la entidad En presentar Recusaciones Y que después Nos vayan a venir A una de las demandas En el día Eso es lo que se quiere Y lo que se propone ¿A qué hora se tiene prevista Esa actividad Ya mañana? Esa actividad De mañana Está prevista A las ocho De la mañana Nosotros Enviamos Noticias Tipo seis y media Casi siete de la noche Que fue cuando Cuando nos Percatamos De que hasta ahora Se estaba publicando El listado De los 35 Elegibles Que se acabó De enviar a Guajajas ¿Y cuál es la opinión Que tienen ustedes Frente a las Hojas de vida Que han postulado Para esta nueva elección? Fue el consejo directivo El que Encabeza Del comité De verificación Quien sacó Pues Esos conceptos De cada uno De los profesionales Nosotros Como veeduría Fumos como respetuosos Respecto A ese acercamiento Y fue Hasta hoy El consejo directivo En pleno Quien decidió Con este comité De verificación Y sacó Un listado De 35 Elegibles De ahí En adelante Sigue el procedimiento De poder Verificar Que cada uno De ellos Cumpla con los requisitos Cualquier ciudadano Puede verificar Con el número De cédula Que hoy Publicó Por Porimoc Desde el consejo directivo Verificar si efectivamente Esas personas Cumplen o no cumplen Con algunos requisitos O si de pronto Alguno tiene una demanda O alguno tiene Una inhabilidad Por procuraduría O alguna investigación Por contraloría O por fiscalía Pues Con ese número De cédula Que hoy se publicó Pues Es una herramienta Para que los mismos ciudadanos Hagan una verificación De 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 ese Estado De esas hojas De vida De esta persona Frente al trabajo Que ustedes Han venido Realizando Como obeduría Sienten que Les han Permitido Realizar Todas las Actividades Que tenían Previstas O sea Que no les han Presentado Obstáculos Para poder llegar A recopilar La información Por parte De la corporación Bueno Bueno mira En el inicio Cuando nosotros Iniciamos Con esta Procuraduría Que en fin Iniciamos Con una Tarea Académica Pues Lo primero Que hicimos Fue hacer Al fallo Al fallo Del consejo De estado Que se dio Después Del 17 De junio De este año Del año Anterior Cuando el Consejo De estado Se pronuncia Y efectivamente Decreta la Novedad De la elección De la De la directora Nosotros Lo que hacemos Es un ejercicio Académico De ahí en adelante Lo que le aclaramos Ese fallo Al consejo Directivo Le dijimos El consejo De estado Nos dice Que tenemos Dos opciones Seguir con El proceso Que llevábamos O hacer Un proceso Nuevo De elección Respetando Los derechos Adquiridos De aquellas Personas Que ya se Habían postulado Entonces El consejo Directivo Acató Las recomendaciones De la Debería Inició Un nuevo Proceso De selección Y se le Garantizaron Los derechos Adquiridos A aquellas Personas Que ya habían Participado Luego Hemos venido Haciendo Una serie De 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 Recomendaciones Al consejo Directivo La La segunda Recomendación La primera Fue Un nuevo Proceso De 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 Elección La segunda Recomendación Fue que Fuéramos Un poquito Más Duro Y estrictos Con el tema Del decreto 1076 Cuando nos Habla De la Experiencia Respecto A los Respecto A la Experiencia De los Candidatos A ser Director Que pudiera Presentar Sino A aquel Profesional Que tenga Realmente Una Experiencia Y una Preparación En En tema De Maestría Doctorado Que hubiese Sido Mucho Más Competente Eso No Lo Acató El consejo Directivo Porque Se ajustaron A la Norma Y Dijeron Que No Se podía Respecto Al Seguimiento De Las Hojas De Vida Pues Fuimos Respectivos Con El Comité De Verificación Los Acompañamos En La Apertura De Los Sobres Que Les Hice El Acompañamiento También Para La Verificación De Algunas Hojas De Vida Y De Adelante El Comité Ya No Le Quedaba Sino Evaluar Precisamente Las Está Ver Que Los Mandatarios Locales Los Gobernadores Y Los Alcaldes No Hacen Presencia A Los Intereses Del Medio Ambiente De La Región De La Orinocía No Le Conocemos La cara Al Gobernador De Chacanare No Le Conocemos La Gobernador De Gobernador De Cundinamarca Ni De Guariana Entonces En ese Orden De Ideas Ninguno De Los Alcaldes Excepto El Alcalde De Tisba Y El Alcalde De Chámez Hicieron Presencia Sobre Los Intereses Del Medio Ambiente Esos Los Únicos Dos Alcaldes Que Nosotros Conocimos En Estos Cinco Secciones De Consejos Que Se ha Hecho El Consejo Directivo Entonces Le Queda Una Gran Pregunta Y Es Por Que A Los Mandatarios Locales Gobernadores Y Alcaldes No Les Interesan Los Intereses Del Medio Ambiente De Resto Hemos Tenido Un Ejercicio Propositivo Acompañando El Consejo Directivo Para Que Acabe Cuáles Son Esas De Pronto Esos Batidos Normativos Que Existen Y Aclarándoselo Aclararles Para que Precisamente Nos ordenan A Conocer Esos Horrores Que Se Conoceran En 2019 Cuando Se Dio pie A Que Nos Quedieran Iniciar Una Demanda De Unidad Bueno Esperan Ustedes Entonces Que Mañana Asistan Todas Las Partes Que Asistan Los Gobernadores Y Los Alcaldes Que Deben De Realizar Esta Votación Es Una Gran Expectativa Conocer A Los Alcaldes Y Gobernadores Que Hacen Parte Del Consejo Directivo De Dives Hasta El Momento Solo Se Conocen Dos El Resto Siempre Han Sido Personas Que Han Sido En Obviamente Que Han Sido Enviadas Por Esos Gobernadores Y Por Esos Alcaldes La Idea Es Mañana Conocer En Ese Consejo Extraordinario Para Elección De Director A Los Alcaldes Y Gobernadores Que Hacen Parte De Esta Mesa De Consejo Directivo